Todo lo que enseñas, Luis Producción es Cotri, Cotri Producción es Cotrina con cariño Llévame Cotrina Sabe lo que tiene Vamos Síntelo Eh, 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 vamos Ese pasito, ese pasito, ese pasito Sigue, 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 sigue Vamos a perucos Lúcete, lúcete, lúcete Tres amores tuve y yo Ay, no ¿Para qué? Tantos recuerdos Como si estuviéramos en la guayabama Después de salir más rique Allá Como si hubieramos en la pista Lámbara Claro Sigue llorando Sigue llorando el señor Manuel Diego Con la Yacilina Mendoza todavía no nacía Acércate Ven Total agrícola Busca Chupacate Chupacate Eborrachate 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 Sí Sigue lleno Lo cantamos Que tres amores tuve y yo Que muero mi vida entera Entre esa mano estuve yo Que muero mi vida entera La primera La primera es mi madre La segunda La segunda es mi tierra La tercera fuiste tu Corazón de piedra duras Si vas a chocar con la huaruqueña vas a perder Van a chocar entre huanucos Claro Ella es de pomalanta Van a estar igualito en una tremenda borracha de miércoles Claro Vamos chelita Cheleros Cheleros Arriba Cheleros Cheleros Arriba El sabrezón Vamos El sabrezón se come rico Y se para como pobre Allá vamos Y mil problemas tengo yo Díselo, díselo, díselo Y mi cerveza quiero tomar Chicas Señora Nancy salud Porque tú me tratas mal Mi cerveza quiero tomar Para de su hijo Y mil problemas tengo yo Y mil cerveza quiero tomar Salud, salud Porque tú me tratas mal Porque tú me tratas mal Mi cerveza quiero tomar Toda la vida me tratas igualito Y borrachón, borrachón ¿A dónde, a dónde iré? Chicas Sin saber, sin saber A qué destino llegar Y borrachón, borrachón ¿A dónde, a dónde iré? Sin saber, sin saber A qué destino llegar Sin saber en qué, en qué va a terminar Somos amantes y qué La gente busca a tu cariño Arriba Arriba por la banda ¿Dónde están los infieles? ¡Somos amantes! Dios te quiero, tú me quieres Eso, eso, eso El sabroso ¡A mi chiri! Somos amantes Díselo Que nos queremos Vamos Y nos aparta Cantando el alma ¡Vamos! Eres mi dueña Yo soy tu dueño ¡Allá! Nada importa Mi gran amor Mi gran amor La gente mala Que nos conoce Que nos conoce Como critica De nuestra vida De nuestra vida ¡Vamos Javier Dolores! Si tú me quieres Como te quiero ¡Feliz seremos! ¡Feliz seremos! Mi gran amor ¡Feliz seremos! ¡Feliz seremos! Nosotros somos felices ¡Claro! Así como cojos ciegos Puros Somos felices Los segundos Van en sobrando ¿Sí o no? ¡Cirvaciones, doctrina! ¡Oh! ¡Ceneros! ¡Centura! ¡Arriba! ¡Ceneros! ¡Arriba! ¡Ceneros! ¡Arriba! ¡Uh! La gente mala ¡Vamos Javier! Que nos conoce ¿Cómo critica De nuestra vida Si tú me quieres ¿Cómo te quiero? ¡Feliz seremos! ¡Feliz seremos! Mi gran amor ¡Uh! Amantes somos mi corazón Que nos queremos con locura Ya que pretendemos separarnos Y con la muerte lo logramos ¡Sigue! Amantes somos mi corazón Que nos queremos con locura Ya que pretendemos separarnos Y con la muerte lo logramos ¡Uh! ¡Ahora! Mujeres, 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 mujeres Chicas, no me han quedado mal Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba ¿Dónde están los machos? Los machos, alma Esa chelita, esa chelita, esa chelita Vamos, gózate, 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 gózate Sí, eh, 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 enséñame, 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 enséñame Cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Chuma, rápido Ahora entiendo de dónde sacan los machos, chibirita Vamos, chelita, vamos, chelita Písate, písate, písate Ya no puede, ya no hagas Vamos, chelita Salud, salud Señora Nancy Ponte, vamos Pobre, pobre, dice la gente Vamos Ándalo, 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 ándalo Ahora, ahora, ahora Este es el vacío, este es el vacío Chuma, rápido Este es el vacío, vamos Allá Acá, allá Señora chelita, por favor, no te dejes